¿Qué es la inteligencia libre? Que el hecho de que existan mujeres en el poder con todo y que no tengan agenda feminista importa. Sí ha cambiado mucho el país. Cuando yo estudiaba la licenciatura había muchas cosas que simple y sencillamente no sucedían. Y los cambios dependen de todo lo que ha sucedido. La llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisiones públicas hace que sea más democrática la representación. Pero sí tenemos que pensar en que no es lo mismo hablar de un grupo en situación de discriminación que uno que siempre ha tenido, por ejemplo, todas las prerrogativas. Pues si estamos en el poder las mujeres deben de tener los mismos controles que tienen los hombres. ¿No?